hola chicos bienvenidos a este unboxing que va a ser del dosificador el llevado el 3.4 este es el sucesor del previo 2.4 estoy viendo que la favorita de la diferencia es el tamaño de la caja es más pequeño y mucho más pequeña comparación del primero de la primera versión que fue el dp4 bueno ok lo que incluye al momento de que compren este esto es lo que van a estar recibiendo el cable de corriente de corriente tenemos acá instructivo y este como en todos la cabeza de repuesto para alguna de las bombas en cárcel que les llegue a fallar y bueno el dosificador este como tal vamos a sacarlo aquí de la caja tantito para verlo exactamente ok lo primero que van a notar es el color el color cambia deja de ser este negro y gris pasa a rojo y blanco completamente también este el otro es que la pantalla se pierde a diferencia del 2.4 y el dp4 ese sí tenía pantalla para controlar y bueno que estoy viendo que están mantienen los botones este manuales para cada bomba y acá está el botón de encendido después de aquí está la conexión para la toma y supongo que ya después de este todo esto como es wifi se va a controlar por la app este primero pues se va a conectar por el bluetooth del celular y ya al final de éste pasará a tener control total de éste en la aplicación ahora es muy pequeño muy práctico y bueno como les digo losificador losificador cable de corriente repuesto para alguna cabeza motor e instructivo y pequeña sorpresa recuerdan se acuerdan de este tanque ok bueno está ahorita un poco aquí pero se va a convertir en una versión más grande y quizá los códigos no se va a seguir en una versión más grande y ap volante arrancamos lo siguiente mejor Gracias.